Vengate para quitar el río Pégate pa'quitando el frío Yo te quiero de bajuma, yo te quiero de bajuma Y yo te quiero, te quiero, te quiero ¿Pasete yo mío? Pa' sentte yo mío Yo te quiero de bajuma Y yo te quiero, te quiero Arlo, 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 pa' sentido mío Pa' sentido mío, pa' sentido mío, pa' sentido mío Pa' sentido mío, pa' sentido mío Vamos a tocarlo pa' sentir, déjate de eso Chuta de grande, mami, se va a estar pa' hacerlo Vamos a tocarlo, vamos a besarlo, vamos a serlo Vamos a satisfacerlo Mégate abusadora, una llamada me abusadora Mégate abusadora, con tu magra guayame, mami, líquida, mami Mégate abusadora, una aguayame, abusadora Mégate abusadora, con tu magra guayame, mami, líquida, mami Ay, mami, ven, que es a tu fiesta Venga a tu fiesta, ven, pégate que el balón comienza Ven, vengate, ya que esa tu fiesta Pégate pa' aquí, tú, pégate pa' aquí No te tento de la juama Pa' lo Jar lorsque Pa' sentir joven e sobre No te tento de la juama Barlo, 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 barlo